Hoy aprenderemos cómo preparar 4 antiácidos caseros. Aunque existen gran cantidad de antiácidos farmacéuticos, hoy te voy a compartir cómo preparar los tuyos ahí en tu casa. Número 1. Un caldo alcalino. Ingredientes. Una patata, una zanahoria, 5 hojas de espinaca, una rama de apio, una ramita de perejil, 4 tazas de agua, que es aproximadamente un litro. Vamos a pelar la papa y la zanahoria y lavar bien el resto de los ingredientes. En una olla adecuada, echa las 4 tazas de agua y calienta hasta que llegue a ebullición. Añade los ingredientes y cocina hasta que ablanden unos 35 minutos. El modo de consumo. Procura beber medio vasito de caldo cada 2 o 3 horas hasta que se pase el malestar. Ahora bien, jugo de papa. Y los ingredientes son una papa mediana y un vaso de agua. La preparación. El primer paso es lavar muy bien la papa y pelarla con cuidado. Debe ser una papa sana, sin puntos negros, hoyitos o hendiduras causadas por insectos. Luego, rállala de tal manera que consigas tajos muy finos. Pon la papa rallada en un recipiente con un poco de cuidado y con ayuda de una cuchara presiónala para que se suelte el jugo. A continuación, añade la papa rallada, el jugo, el vaso de agua y déjalo reposar al menos 10 minutos. Modo de consumo. Ven el líquido después de cada comida. Aunque su sabor no sea el mejor, es muy eficaz para evitar la acidez. Ahora, número 3. Agua de bicarbonato con limón. Ingredientes. Un vaso de agua, una cucharada de jugo de limón y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Preparación. Caliente un poco el vaso de agua. Debe estar tibia y nunca caliente. Añade el jugo de limón y la cucharadita de bicarbonato y mezcla hasta que todos los ingredientes se disuelvan. Modo de consumo. Para aliviar o evitar acidez, bebe este remedio 10 minutos antes de tu comida principal del día. Y número 4. Jugo de aloe vera. Ingredientes. 4 cucharadas de gel de aloe vera, una taza de agua y una cucharada de miel. La preparación. Extrae el gel de la penca de aloe vera. Asegúrate de eliminar toda la parte verde y el líquido amarillento que puede desprender la planta. Llévalo a la batidora junto a una taza de agua y una cucharadita de miel y procesa durante 2 a 3 minutos. El modo de consumo. Bebe el jugo 20 minutos antes de comer. Nota. Si consumes con demasiada frecuencia, puede tener un efecto laxante. Si empiezas a sentirlo, hay que reducir la dosis diaria. Ahí lo tienes. 4 formas de combatir la acidez estomacal e incluso formas de prevenirla de manera 100% natural. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!